...a curarme. Pero había un dinosaurio que sabía de estas cosas. ¿Quién? La dinosauria más vieja y más sabia de todo el país. Ah, disculpe... Has venido a pedir consejo para consolar el tormento en tu alma. ¡Guau! ¿Cómo supo eso? No muchos vienen aquí solamente a echar chisme. Sí, tiene razón. Vine a verla porque fui mordido por un cavernícola anoche cerca del cementerio. ¿Te lavaste con jabón y agua? Sí. Déjame ver la herida. Ah, mire. Ah. Y apareció una extraña marca en mi mano. Sí, he visto antes esta clase de marcas. ¿Ah? Es para que puedas regresar al parque de diversiones cuando quieras sin pagar la segunda entrada. No, 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 no. Esa marca no. Esta. Ah, malo, malo, malo. Esto no es nada bueno. Es la señal del pentagrama. Fuiste mordido por un... Sí, pero solo era un cavernícola. No cavernícola. Un dinícola. ¿Eh? Un dinícola es una criatura que está maldita. El dinosaurio se convierte en cavernícola cuando la luna está llena. Pero, ¿qué me va a pasar? Más malas noticias. Ahora la maldición se te pasó a ti. ¿Eh? Ahora tú cambiarás cuando llegue la luna llena. Tendrás sed por solamente la sangre de seres inocentes. Pero, pero debe haber algún modo de evitarla. Hay un modo únicamente. Deberás golpearte hasta noquearte con un palo de la plata más pura. ¿Un palo de plata? ¿Y así voy a curarme? De la maldición te curas, pero de los extensos daños faciales y de órganos internos, újules. ¡Oh, no! ¡Está saliendo la luna! Corre, corre para que puedas salvarte. Sí, sí, claro. Y recuerda, el palo de plata. De plata maciza, no plaqué. Ve con un platero confiable. Tengo un primo. Corrí a casa desesperado por deshacerme de la maldita maldición. Me quedaba poco tiempo antes de que hubiera luna llena de nuevo. Y mi única esperanza fue encontrar un palo de plata para poder golpearme hasta quedar noqueado. Fue una desgracia porque las tiendas ya no tenían y tuve que conformarme con una cuchara. ¡Voy a tardar horas! ¡Oh, chispas! ¿Quieres bajar el volumen? ¡Estoy al teléfono! ¡No puedo platicar sin que alguien... ¡Ay! ¿Qué me está pasando? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La maldición del dinícola me había llegado. Lenta y dolorosamente, mi cuerpo se transformaba en un salvaje. ¡En un terrible cavernícola! ¡Con pelos creciéndome por todas partes!